que hay de oportunidades en la vida y hoy que estamos una vez más en íntimamente con Roberta en el 682-3450-619-688-2000 que es nuestro teléfono en cabina 682-3450-619-688-2000 y bueno también recuerda que tienes nuestro número de whatsapp para comunicarte con nosotros y este es el 664-123-6969-664-123-6969 es nuestro whatsapp en el que puedes escribirnos y que también puedes mandarnos mensajes de audio hoy proponemos un tema, híjole pareciera que últimamente uno de los temas que más frecuente se habla es el temor al compromiso ¿será que está haciéndolo así como una epidemia en la que estamos viviendo de que hay muchas personas que temen al compromiso? ¿será esto cierto o estamos viviendo otros momentos y otras costumbres dentro de las relaciones de pareja? que tenga temor al compromiso mándanos un mensaje al 664-123-6969 oye ¿cómo te está yendo con este frío? está lloviendo o bueno al menos de repente como que se está medio mojando el ambiente el ambiente esperemos que en otro momento se moje algo más quiero que me completes la siguiente frase cuando llueve tal cual esta es una invitación a que me respondas lo primero que venga a tu mente ya sabes me lo puedes mandar al 664-123-6969 cuando llueve ¿qué? para cada quien la lluvia significa cosas diferentes yo quiero saber qué significa para ti cuáles son tus costumbres qué es lo que sucede contigo cuando está lloviendo hay muchas muchas posibilidades y yo quiero que me platiques las tuyas 664-123-6969 mándame ese mensaje y dime cuando llueve ¿qué? ¿qué sucede cuando llueve? bueno hoy como te decía vamos a estar platicando de la importancia de el compromiso en la relación de pareja pero todos los días ya lo sabes todos los días tenemos algo que te compartimos para que sumes a tu vida erótica porque bueno definitivamente es que eso la enriquece pero sobre todo la hace más divertida y hoy hoy no es la excepción hoy nos toca hoy que es martes hoy nos toca el lugar de la semana el lugar de la semana te invitamos a que sea un campo de fútbol que tan sencillo sería para ti conseguir un campo de fútbol hay muchas personas que practican como deporte como algo recreacional fútbol hay quienes llevan a sus hijos a clases bueno hay muchas y diferentes formas de poder asegurarte tener acceso a uno de estos campos y si yo sé que esto parece como escena y trama de alguna película y ya lo hemos visto en algunas cuantas pero bueno seguro es que este clima puede ser un poquito complicado que sea antojable pero bueno hoy por hoy puedes empezar a buscar ese campo en el que puedas ir a disfrutar cuando el clima lo permita y bueno puede ser uno pequeño que se encuentre cerca de tu colonia o quizá arriesgarte y prepararte para la acción en uno mucho más concurrido veamos veamos cuantos goles pueden llegar a meter y como es que se las ingenian recuerda aquí lo interesante es ay como pueden ser cómplices y como pueden lograr este tipo de aventuras desde el ir buscando el campo el saber que son los horarios como prepararse ya lo sabes hay muchas cosas que te hemos dicho por ejemplo las mujeres asegurarse de ir con falda o con vestido mucho más rápido el acceso también ustedes hombres miren hasta el pretexto de llevar pants o shorts vendrá excelente y bueno cuidar los ángulos cuidar las cámaras pero esto puede ser una actividad bastante bastante divertida y hay muchos espacios deportivos en las colonias que te pueden permitir esto por supuesto cuida que no haya menores alrededor porque esta es una aventura para los adultos pero a disfrutar se ha dicho claro puede ser incluso en la noche cuando ya los pequeños están en la cama ese es la sugerencia y el lugar de la semana un campo de fútbol el tema de hoy el tema de hoy es la importancia de el compromiso en una relación de pareja como es que tú identificas como es que vives el compromiso como es que sabes que la persona con la que estás está comprometida contigo esos son los temas de hoy las preguntas pero por supuesto que tú puedes hacernos cualquier pregunta que tú quieras recuerda nuestro teléfono es el 682 3450 619 688 2000 y todos los días nosotros les preguntamos en facebook antes de nuestro tema algo relativo al tema que vamos a tratar en esta ocasión les preguntamos qué tan importante era la el compromiso en la relación de pareja estamos esperando que también nos respondas por nuestro whatsapp 664 123 69 69 o por la línea telefónica regresamos después de esta breve pausa ya volvemos hola facebook a ver quién se ha conectado nadia cómo estás bronco bronco cuando me toca contigo en dos días verdad bronco uy merichel cómo has estado hace mucho que no se ve ti xochitl un fuerte beso hasta méxico señor chicone buenas tardes cómo ha estado angélica muchas gracias gracias hola miguel yesenia hola roberta buen día soy edith ya te encontré edith de dónde del whatsapp hola georgina uy román qué milagro señor que usted anda por acá este gabriel mendoza hola saludos gabriel ¿quieres etiquetar a roberta medina en este video pues etiquetemosla qué más ah gracias por los corazoncitos yesenia ah ok tú me escribías en whatsapp bien whatsapp eres edith y ahora estás acá fray gracias por el besote por acá en periscop bien anda estoy en mi proceso de alergia a las mañanas qué tan importante es el compromiso para ustedes díganos ya vieron mis uñas me las cambié ahora son grises cuando tengo frío y cambian de color miren ven que está cambiando de color cambian de color si tengo frío tengo calores calores hola mayra nos pueden mandar su mensaje a través del whatsapp si no quieren escribirlo déjenme abrir el whatsapp porque ay no le hablamos al ingenio para que viniera a hacer la prueba es que han de saber que se me cae el whatsapp el whatsapp se me cae oigan a ver respóndanme rápido cuando llueve qué cuando llueve este qué hacen qué sienten qué mayra campos muy bonitas mis uñas aaaah eres tú mayra es que quiero decirles ella la que escribe muy bonitas mis uñas es la que me hace las uñas miren miren a ver ahí se ven ya ven que está cambiando de color que está así como color piel y luego se ponen grises miren 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 se ven a poco no están lindas y al rato cambian de color piel quiero decirles que esta niña me es súper consciente claro que le enloquezco porque le cambio el diseño a cada rato pero es buena es buenísima es súper rapidísima eh rapidísima y no se te levantan entonces si quieren uñas vayan con ella pero no vayan a la una y media entre una y tres no vayan porque esos son mis horarios entonces por favor vayan más tarde o más tarde ¿verdad? cuando llueve me pongo romántica cuando llueve cuando llueve ¿qué pasa cuando llueve? quiero que me digas 6, 6, 4 1, 2, 3 69 69 quiero que me digas cuando llueve ¿qué? estoy esperando que me escribas este es que quiero saber si a todas las personas le pasa lo mismo cuando llueve que a mí pero bueno yo les puedo preguntar a ustedes acá por acá en Facebook me dicen cuando llueve me pongo romántica amo la lluvia me fascina el olor de la tierra del campo me levanta el ánimo fantástico estos días de lluvia dice Mayra cuando llueve me pongo melosa dice Jason hacer el amor lloviendo es dice otra Mayra es tristeza pura ¿qué te sucede llueve a ti cuando llueve? quiero que me digas en el 6, 6, 4, 1, 2, 3 69 69 cuando llueve bueno nos están diciendo quienes se ponen así como cachondos nos están diciendo quienes se ponen triste ¿qué te pasa a ti? ay es que de repente la lluvia se antoja tanto como para para ver bueno ahora series gracias ya no pelis ahora series así como encobijados entre piernados de repente se te antoja que a lo mejor un chocolatito caliente no sé esas ay ese compartir con esta otra persona dirían los norteamericanos con tu significant other ¿qué te pasa? ¿qué te pasa con la lluvia? mándame un mensaje 6, 6, 4, 1, 2, 3 69 69 y hablemos de temas más dramáticos como lo que es el compromiso sí temas dramáticos porque de verdad es que es un tema tan frecuente en la consulta nos falta compromiso siento que no está comprometido conmigo o siento a ver híjole creo que esto es más una queja femenina no a ver que tantos hombres recuerdo que no es se quejaran del compromiso de ella bueno no sí creo que quizá sea diferente por lo que los hombres sienten que las mujeres no están comprometidas con ellos que lo que las mujeres ¿no? pero definitivamente es que nos afecta nos impacta cuando sentimos que la otra persona no está con nosotros de la misma manera en la que nosotros estamos con ellos y esto empieza a afectar en la manera en la que nosotros nos empezamos a comportar justo me decían muy recientemente en consulta ¿no? era como sentir que yo iba más adelante que él que yo siempre daba más que él y hasta que él se pusiera como al mismo punto que yo yo ya no iba a dar más y claro es que esa es la sensación ¿no? o sea es como yo sí te estoy dando yo estoy aportando yo estoy comprometida yo estoy decidiendo pongo en prioridad lo que tú quieres lo que vamos a trabajar juntos lo que podemos conseguir las elecciones y todo y yo no siento que yo sea importante para ti entonces claro esto nos llega a afectar y cómo es que llega a cambiarnos nuestra perspectiva y nuestra sensación de la pareja miren acá me contestan cuando llueve me pongo romántica mmm delicioso ¿qué más les pasa a ustedes? fíjate que y les voy a platicar algo ya saben que yo aquí siempre me balconeo pero de verdad es que cuando llueve también yo tengo fobia a los pisos mojados porque alguna vez tuve un accidente entonces últimamente cuando llueve me acuerdo que ya no tengo pareja que me rescate los pisos mojados de verdad me sucede así como ya sabes como los perritos que van caminando libremente por la vida y en cuanto ven un piso mojado es como me quedo paralizada cuando llueve sufro con los pisos mojados ¿qué más les pasa a ustedes con la lluvia? 664-123-6969 hablando hablando de el compromiso pues bueno sabemos que muchas personas se encuentran en una relación de pareja sin saber lo que esperan de ella y tampoco se preocupan o se preguntan si es que están preparados para asumir las responsabilidades que implica una relación yo siempre les he dicho tener una relación de pareja es como tener otro trabajo es otra chamba ¿no? así como hay que levantarnos temprano cuando no queremos levantarnos temprano así como hay que ir a trabajar podremos decir que así también hay un pago como el pago que tenemos en nuestra relación creo que no hay vacaciones o no necesariamente como las como nos las dan en el trabajo pero sí efectivamente es que hay mucho de lo que es una relación de pareja de una relación este laboral ¿no? entonces cuando vamos por la relación sin darnos cuenta de qué es lo que está pasando sin preguntarnos sin cuestionarnos si es que realmente esto es lo que queremos hacer y solamente dejándolo pues ahí se va eso es lo que sigue sabes que cuando atiendo a personas en mi consultorio siempre pregunto por qué se casaron me llama mucho la atención que hay personas que se casan porque es lo que sigue porque ya tenían mucho en una relación de pareja y entonces pues ya pues es lo que sigue muchas veces incluso me dicen pues que creo que estábamos enamorados yo a la carajo creo que o estábamos enamorados ¿no? o sea como es que no te das cuenta o no tienes la certeza creo que porque nos amábamos bueno pues es que lo que pasa es que hacíamos una buena pareja pues es que ya queríamos tener hijos pues es que ya estábamos grandes ¿no? y por supuesto la que frecuentemente y muy frecuentemente sucede pues es que ella quedó embarazada ¿no? o nos enamoramos digo pero nos embarazamos ¿no? que es cuando ya desde esta perspectiva nueva del embarazo es de los dos fíjate que yo ahí tengo mis mis bemoles en los cuales no voy a entrar a mucha profundidad porque sé que más voy a generar conflicto pero el compartir el embarazo va más allá de decirnos embarazamos de verdad es que tiene que ver con otras situaciones ¿no? que implican más la participación de los dos pero bueno cuando no nos cuestionamos si es que estamos participando o hacia dónde vamos a querer llevar la relación fíjate que esto es uno de los principales momentos en los que tenemos que cuestionar realmente nuestro compromiso a ver estás en una relación y ni siquiera te has preguntado hasta dónde la quieres llevar o qué es lo que esperas de la relación o si pretendes que con tal persona nos dicen por acá si llevas una relación con la mujer de tus sueños y por causas ajenas debes dejarla y ella muere pues me imagino que realmente queda un ciclo muy abierto y complicado de cerrar ¿no? y ahí definitivamente a causa de eso definitivamente creo que no hay una situación sencilla de realizar lo que corresponde es ir a psicoterapia cuando cuando nos separamos de una persona siempre hay un momento que tenemos esta fase de duelo ¿no? o sea lo que conocemos comúnmente como la fase de duelo que tenemos que atravesar en diferentes momentos hay quienes hablan acerca de que esto tiene que ver con la negación con el enojo negación enojo tristeza negociación y ya la superas ¿no? más menos son las fases el hecho es que muchas veces en algunas de ellas o algunas personas necesitamos de la otra persona para poder vivir esto en el caso tuyo me parece que que no se vivió y que hoy por hoy pues va a ser muy complicado el poder hacer el acercamiento que a veces se llega a necesitar sin embargo siempre hay formas de lograrlo terapéuticamente desde diferentes corrientes ¿no? está la corriente gestal está principalmente es como la más común que se puede utilizar en estos momentos y eso te va a ayudar a que puedas cerrar este ciclo de las cosas que quedaron por decir y de las cosas que quedaron pendientes ¿no? porque definitivamente si no te das el momento para poder superarlo seguro es que va a estar presente en tus demás relaciones desde el miedo de relacionarte desde el temor a que vaya a terminar desde la culpabilidad de haber abandonado y algunas otras situaciones que es importante que atiendas ¿no? entonces no lo dejes pasar de verdad es que la pérdida de una persona amada y más como tú lo mencionas la persona ideal es necesario para poder superarlo y esto lo llevamos a otras relaciones y cuando ya no existe en este plano material bueno pues se complica muchísimo el poderlo superar ¿no? dicen por acá cuando llueve vuelvo a recordar y sobre todo a disfrutar mi primera vez en el carro a pesar de no ser mi esposa la protagonista de el encuentro mira o sea su primera vez fue en un carro lloviendo wow ya me imagino como se pusieron las ventanas tipo escena de Titanic ¿no? definitivamente lloviendo ay suena estantajable ¿no? sigue la pregunta al aire mientras yo estoy en mi monólogo del compromiso yo quiero que tú me digas qué cosas suceden cuando llueve pero también platícame cómo es que tú vives el compromiso tu relación de pareja hay compromiso cómo sabes cómo le expresas a la otra persona que estás comprometida cómo te diste cuenta que la otra persona estaba comprometida contigo 6, 6, 4 1, 2, 3 69 69 y es que la misma palabra compromiso sabemos que suele provocar temor y pues es que definitivamente implica responsabilidades que muchos no están dispuestos a cumplir ¿y por qué? pues porque claro es como quitarle la parte divertida ¿no? o sea es el receso el recreo en la vida era donde no había tarea y que crees que en la relación de pareja sí hay champa por hacer entonces bueno ¿qué tal? si desde una parte hay quienes dicen que es muy una parte muy infantil ¿no? el querer las cosas positivas y el no querer las negativas o sea es como quedarnos con el recreo sin querer hacer la tarea ¿no? sin embargo lo cierto es que hay personas que son así o sea que hay personas que no les gusta esta otra parte de la relación y que muy frecuentemente van de relación en relación brincando y brincando esperando que alguien o esperando bueno no sé si a veces están esperando que alguien porque a veces hasta lo tienen súper consciente y dicen bueno pues voy a disfrutar un ratillo y luego me voy con lo que sigue y luego me voy con lo que sigue ¿no? pues total o sea es como pues mientras dure mientras mientras empieza a dejar de ser divertido incluso divertido es una palabra que frecuentemente usan ¿no? si la vida es totalmente divertida y la vida puede ser muy feliz y la vida puede ser pues llena de cosas por descubrir pero lo cierto es que también la vida es cotidiana también en la vida hay rutina y también hay que aprender a lidiar con ella ¿no? entonces cuando queremos como dividir las situaciones es entonces cuando podemos empezar a tener un conflicto primero con nosotros mismos y después con las demás personas aquí el día de hoy hablamos acerca de compromiso y relación ¿qué onda con el compromiso? ¿tienes alguna queja de tu pareja que no se compromete o tú no te comprometes ¿te cuesta trabajo comprometerte con alguien? mándanos un mensaje 664123 6969 y también escríbenos cuando llueve regreso Dios mío saludos ya les había comentado ¿se acuerdan que ya había dicho cuando vino la alergóloga? 692 3450 por visita cuando vino la alergóloga comenté que tengo alergia a las mañanas tengo alergia a las mañanas siento siento aquí aquí la alergia de las mañanas ¿cómo están? Facebook ¿tienen problemas de compromiso en su relación de pareja? mándenme un mensaje mándenme un mensaje y los echamos a todos a la higuera ¿no? jajaja hola Facebook a ver platíquenme ¿cuando llueve qué? ¿qué sienten? ¿qué les pasa cuando llueve? quiero que me platiquen cuando llueve ¿qué? para mí que me buscan mucho las mujeres estando yo con compromiso ay voy a hablar de eso qué interesante lo que me dicen ¿no? cuando buscamos a alguien que no se pueda comprometer hola a Tano Chapito Cristóbal este es un buen momento para que hagas tu pregunta ahorita estamos respondiendo las preguntas que nos hagan tienen aquí nos pueden escribir por Facebook o nos pueden mandar Whatsapp para responder sus preguntas en este momento Oro Méndez Joel hola ¿cómo estás? yo me porto bien pero más le buscan ¿por qué? ¿tú crees? ¿tú crees eso? si el señor se porta bien hoy alguien escribió algo y lo borra se cortó el periscopo ajá hay que volverlo a poner porfis y nada más le agregas parte 2 si a ver se supone que está en la de Facebook Live ¿verdad? este teléfono si está en la red de Facebook Live estamos viendo temas de ya estamos de regreso pero no me hablen el micrófono entonces no estamos de regreso todavía ya regresamos al 1470 de la AM en cualquiera que sea tu radio sabes que también nos puedes escuchar por tuning y si nos quieres ver puedes conectarte en nuestras páginas de Facebook en Periscope en todas las redes sociales estamos como sexo con Roberta para que nos acompañes en nuestra transmisión en vivo y luego te enteres de los chismes que pasan entre los cortes comerciales hola Roberta por favor contéstame mi solicitud porque no puedo entrar a tu Facebook ah miren yo los invito a que sigan nuestra página de Facebook íntimamente con Roberta o sexo con Roberta esas son las páginas que tenemos para estar en comunicación con ustedes pero más que todo porque todos los días les escribimos información interesante sobre sexualidad y sobre pareja según sea la página en la de íntimamente con Roberta ponemos más temas de pareja y en la de sexo con Roberta un poquito más de sexualidad y este ahí es donde podemos estar en comunicación sin embargo de verdad es que aunque me encantaría poder este contestar los inbox privados y todo esto de verdad es que pues bueno saliendo de acá dedicamos el tiempo para poder atender a las personas en nuestro consultorio entonces mándenos sus preguntas cuando estamos aquí al aire que con muchísimo gusto se las vamos a responder pero de verdad es que es muy complicado para mí recibir los inbox porque aparte de la consulta pues también debo comentarles que tengo que luego recibir mis inbox personales de mis amigos y demás entonces sinceramente es como aunque me encantaría poder hacerlo no me alcanza el tiempo pero lo importante es que tenemos toda una hora aquí en íntimamente con Roberta para que les conteste todo todo al aire y lo más importante es que al contestarles a ustedes seguro es que hay otras personas que están escuchando a quien también les es muy útil me dice alguien más cuando llueve me gusta estar con mi esposa en la cama y tener sexo en momento y después quedar ahí reposar nuestro agotamiento por el sexo o sea recuperar las energías ok feliz tarde lluviosa sí ay esto estar como en el contraste del frío externo ¿no? y el calor interno claro es algo padrísimo nos escribe alguien más sí Roberta miedo al ser controladas en una nueva relación claro claro o sea cuando ya hemos vivido esta situación por supuesto que sabemos y hay algo en nosotros que nos dice ups cuidado ¿no? hay que poner atención a esto que está sucediéndonos entonces sí definitivamente te entiendo claro o sea es como ¿cómo logro el poder tener una relación el comprometerme con alguien pero que no me vuelva a suceder ¿sabes? sí definitivamente hay que también entender que no siempre el miedo al compromiso es una situación egoísta solamente ¿no? sino que muchas veces lleva y es resultado de una experiencia poco agradable o negativa sin embargo hay una situación muy interesante es que todos tenemos relaciones o situaciones en nuestra vida que no son de nuestro agrado y esto lo tenemos todos el tema es que si nos queremos quedar estancados bloqueados atorados ahí es una decisión ya personal o sea yo no puedo seguir diciendo que fulano de tal me dañó y me lastimó y esperar que todos los demás individuos que vengan en mi vida paguen esos platos rotos ¿no? y me queda muy claro que es doloroso o sea claro que es doloroso claro que es devastador claro que muchas veces dices o sea es que no entiendo o sea que alguien me explique por dónde empiezo por dónde termino que alguien me diga por qué me está sucediendo esto es más que alguien me diga por qué me duele tanto ¿no? si no debería de dolerme tanto o si ya ha pasado el tiempo pero lo cierto es que si no nos adentramos en esto y nos hacemos responsable lo que vamos a estar haciendo es pagándole o cobrándole la factura a las demás personas entonces justo por eso es importante ir a un proceso psicoterapéutico y sí de verdad es que a veces cuando terminamos crear ese tipo de relaciones sí definitivamente es que a veces tenemos que incluso llegar a auxiliarnos con medicamento farmacológico con algún tipo de medicamento y aquí es donde me parece muy peligroso que hay muchas personas que empiezan a medicarse y piensan que con esto les va a pasar y no la verdad es que si no aprendemos de esta experiencia muy probablemente vamos a elegir a otra persona que sea igual y que nos permita estas mismas pautas porque a fin de cuentas cuando la elegimos es porque lo que conocíamos entonces quien dice que si no hacemos algo para reaprender no vamos a repetir la experiencia y a lo mejor dices tú no bueno es que ya este es muy muy diferente y te tengo noticias tarde que temprano va a ser igual porque quien eligió eres tú y entonces quien elige buscamos lo que nos es conocido lo que nos es de una forma cómoda y bueno también decimos que se habla de compromiso cuando la pareja que mantiene esta relación amorosa establece un lazo o un vínculo a base de promesa de confianza de responsabilidades de dedicación y bueno cuando hay un compromiso en la relación estas se establecen de forma muchísimo más clara uno de los elementos importantes que diferencian nuestra relación de pareja a cualquier otra relación de amistades de compas de compañeros de trabajo es precisamente el hecho de buscar tener planes a futuro de compartir la vida de compartir los recursos de tomar decisiones en común entonces cuando este tipo de cosas empiezan a no ser así cuando entonces yo decido sobre mi fin de semana pues así como lo que a mí se me antoja y tú haz lo que a ti te dé la gana y total si coincidimos nos vemos entonces si bien es cierto que no tendrías por qué ser dueña o dueño de todo mi tiempo lo cierto es que si hay una relación donde entonces la prioridad es sostener esta relación pues entonces esto implica el hecho de que decidamos juntos qué es lo que se va a hacer el fin de semana por eso es bien importante bien bien importante tener claro qué tipo de relación es la que estamos llevando si estamos llevando una relación diríamos una relación bien una relación formal o si estamos llevando una relación de amigobios de compañeros de juego de este de fact buddies de amigos con derecho cualquiera de todas estas formas en las que tenemos para decirle entonces en ese tipo de situación si bien es cierto es que el compromiso se vive en función de la secrecía de las prácticas a lo mejor incluso de la exclusividad donde no somos una pareja pero yo espero que tú no te acuestes con nadie más y yo no me acuesto con nadie más pero el hecho de cómo compartimos nuestro tiempo cómo compartimos nuestros recursos por supuesto es que esto no implica el compartirlo juntos sabes o incluso no implica el hecho de que no tengas una relación aparte porque yo podría salir con alguien más a fin de cuentas lo que tú y yo tenemos es sexual entonces así como a lo mejor no nos cuesta trabajo pensar lo que tiene que ser claro en cuestiones de relaciones únicamente eróticas de verdad es que así tendría que ser suficientemente claro en las relaciones interpersonales de pareja lo que pasa es que nosotros lo asumimos o sea es como damos por hecho que ya porque somos novios esto implica que entonces vamos a pasar el fin de semana juntos o vamos a ir aquí o me vas a llevar o me vas a traer o no vas a salir con nadie más y cuando no lo platicamos ahí es cuando entonces podemos sentirnos que la otra persona no está comprometida con nosotros y no necesariamente es eso muchas veces es falta de comunicación en torno a las expectativas a lo que se quiere y fíjate que algo interesante es que el compromiso permite a las dos personas que puedan llevar adelante un proyecto de vida o sea es brinda estabilidad brinda confianza fomenta la capacidad de negociación y de comunicación y por supuesto que implica la tolerancia algo muy importante es que no no vamos a ser iguales fíjate que digo yo la verdad es que agradezco muchísimo a las personas que me permitan acompañarles en su proceso terapéutico porque aprendo muchísimo y hay una chica que justo precisamente en pleno compromiso y a punto de casarse está teniendo muchos conflictos porque asume o porque le cuesta mucho trabajo entender que la otra persona de repente salga con ideas diferentes desde la planeación de la boda desde la vida en común desde muchas cosas y a ver es que si bien es cierto que lo que nosotros pensamos somos hacemos y decimos es lo que nos gusta yo espero yo espero si no entonces tenemos otro problema más pero entonces es como claro nosotros pensamos que eso es lo perfecto eso es lo ideal eso es lo lógico eso es lo bueno pero adivina que la otra persona con la que estás tiene otra historia de vida creció con otros padres creció en otro entorno tuvo otras circunstancias de vida tuvo otras experiencias de pareja antes que tú aún así no haya tenido pareja esa es una forma de tener experiencia ha habido otras cosas en su historia y por ende quiere otras cosas diferentes y eso no significa que esté mal solamente significa que solo cuando nos atrevemos a preguntarlo y a platicarlo es que nos podemos dar cuenta de esto y también significa que la manera de eso es que yo voy a poder entender cuando es que tú si es que tú vas a estar pasado mañana que cosas son las que si te gustan que cosas son las que podemos compartir y que cosas son las que no entonces hay una parte de respeto hay una parte de tolerancia que no es lo mismo respeto a tolerancia hay una parte de comprensión hay una parte de aceptación hay otra parte de negociación o sea todas estas son habilidades que tenemos que implementar en la relación de pareja porque cuando las dejamos lejos o sea claro que entonces la relación puede ser bastante interesante incluso lo decíamos antes en términos de diversión sin embargo habría que ver que tanto es que esta relación va a perdurar la falta de compromiso se debe entonces a que las personas no definen con claridad que es lo que quieren de sus relaciones pero sobre todo si están dispuestas a dar lo que realmente exige una relación como lo que es la fidelidad y otras series de responsabilidades y por fidelidad no nos referimos única y exclusivamente a exclusividad sexual por fidelidad nos referimos a regresando a la pausa te explico un poco más y sigo esperando que me digas cuando llueve que ya volvemos ay mi nariz no nada más es como la sensación de que hay algo increíble ingen que tienen se fue se cansó de esperar mira el punto es este come here porfis este está en periscope ajá y está en la en la red de facebook live y este luis me dijo que metiera esta también para que para que no no se cayera porque yo lo que hago es usar el whatsapp web ok este que este es el que se me cae y que no este ya por supuesto facebook live lo estoy haciendo de datos ya adiós ya renuncio otra vez a la red entonces el problema está en que este que está en periscope haz de cuenta mira si te fijas ay mira casualmente ahorita si está en línea pero frecuentemente tengo que sacarlo meter el whatsapp a que le haga refresh mira te fijaste que le hizo refresh y luego regresarlo acá comprenderás que eso está como enloquecedor y eso significa que entonces no está entrando a la red o sea este teléfono se desconecta de whatsapp y por ende no hace refresh en ese whatsapp y por ende no hace refresh en este whatsapp pero está como muy loco que no pueda con una transmisión live y con un whatsapp o sea es bueno ¿sabes? ni que los teléfonos no o sea este es un 7 7 7S así gracias entonces 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 Luis me dijo ayer o no sé qué día me dijo bueno mételas mételas las dos a la misma red porque pensábamos que esta era la que se estaba cayendo ¿no? pero no es esta si te fijas el que no hace refresh es ese whatsapp pero o sea cuánta red le puede cuánto ancho de banda le puede robar el whatsapp y periscope es el que menos roba ancho de banda roba muchísimo más youtube bueno creo que instagram tampoco roba mucho pero es uno o sea nada más es esto lo que está en la red ¿sabes? cuando se supone que tendría que ser multi dispositivos ¿no? ya volvemos facebook después de que plantee toda mi queja al departamento técnico me frustra la red me frustra la red pero amo los ingenieros pero me frustra la red ya regresamos y Venus nos dice recuerdo que mi mamá hacía caldo de res siempre que llovía era muy reconfortante el regreso de la escuela a casa pues ya sabía que me esperaba un rico caldito ¡ay! ¡qué padre! ¡qué rico! ¡qué rico! ¿no? este empezó a llover una cosa llevó a la otra y bueno pues tuvimos sexo increíble la lluvia los vidrios empañados el espacio reducido increíble no me ha vuelto a pasar pero la lluvia en el carro me lo recuerda ¡ja! 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 ahora háblale y dile tú que tienes problemas ¡ja! 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 ¿qué sé yo ¿no? oh ya ya me antojaron ya me antojaron esta historia de este de la lluvia y un carro pero bueno habría que ver donde lo estacionan ¿no? porque este la verdad es que eso de estar empañado seguro es que terminamos en algún otro lugar gracias por compartirme bueno ya sabemos hay a quienes recuerda sexo en el carro hay a quienes recuerda el delicioso caldo de res de su mamá hay a quienes nos recuerda la fobia a caernos ¿no? hay a quienes nos antoja el estar este entrepiernados cuando llueve a ti ¿qué? ¿qué te pasa? ¿qué se te antoja? ¿qué cosas vienen a tu mente? 6, 6, 4 1, 2, 3 69 69 y entonces hablamos de que la fidelidad no necesariamente es una exclusividad sexual la fidelidad tiene que ver con cumplir estos acuerdos que hemos hecho dentro de nuestra relación de pareja y que precisamente para que se puedan cumplir pues necesitamos que sean explícitamente listos explícitamente dichos ¿no? y bueno este realmente hay que también asumir qué tan listos podemos estar para tener una relación de compromiso hay momentos en la vida en las que decimos ¿sabes qué? ahorita no no, 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 no aguanta aguántame o sea es ahorita no la verdad es que lo que me quiero enfocar es a trabajar a hacer un patrimonio y entonces sí ¿sabes qué? ahorita no yo creo este que sería la mayoría de las personas que estamos escuchando que es ahorita no acabo de salir de una relación y todavía no entiendo la ópolo redondo ¿no? sin embargo sí, si quiero estar con alguien pues porque quiero compartir los fines de semana quiero tener sexo quiero este divertirme y todo pero de ahí a que quiera pretenda busque hacer casa tener hijos este una nueva hipoteca no necesariamente ¿no? y es válido o sea es totalmente válido decir ¿sabes qué? todavía no es el momento sin embargo hay que entender lo siguiente una vez que decidimos iniciar una relación de noviazgo una vez que llevamos las pautas conductuales para el noviazgo porque ya no se estila como antes ¿no? este me ha tocado personas que me dicen en consulta yo le hablé para ser novia y digo ah cabrón ¿cómo es eso que le hablé para ser novia? yo me imagino que es como cuando otras generaciones decimos que me pidió ser novia ¿no? o me dijo que se quería ser su novia pero bueno es cierto que ya no se estila como antes así como oye ¿quieres ser mi novia? lo cual me parece que la verdad es que no pierde la verdad es que no a mí me parece que no no pierde vigencia yo siento que sí deberíamos de seguir esa tradición tarde que temprano la verdad es que está muy padre lo digo como mujer pero bueno ok este sabemos que ya no necesariamente es que las personas lo hagan pero bueno o sea cuando se establecen estas pautas conductuales que ya sabemos que es una relación o cuando tarde que temprano alguien termina presentando a la otra persona y dice que es mi novio ¿no? o cuando ya se plagó el facebook de me gustas de besitos y demás entonces sí tenemos que tener presente que desde ahí se está asumiendo un compromiso porque se está permitiendo la expresión pública y entonces ya hay un compromiso y si bien es cierto esto no significa una formalización de mañana me caso el compromiso de verdad es que no se gesta de la noche a la mañana es al momento en el que ya ponemos esta etiqueta a nuestra relación al momento en el que ya yo te presenté con mis amistades cuando ya te presenté con alguien más cuando ya le dije a mis hijos que tú existes cuando ya este te invité a salir con mis hijos cuando mis compañeros de trabajo saben de ti cuando salimos de viaje juntos ¿no? todo esto habla acerca de una relación y todo esto habla acerca de que claro se va a gestar expectativas en la otra persona se van a gestar situaciones donde pues se supondrían ya vamos y venimos y subimos y bajamos si yo ya tengo cosas en tu casa tú tienes cosas en mi casa ¿no? o sea se supone que ¿no? entonces así es como se va gestando el compromiso o sea no se trata de que un buen día dices tú ya reflexioné estoy listo para comprometerme contigo a partir de ahora todo será diferente no, no, no pues claro que no o sea se va dando poco a poco ¿no? y esto se va dando en función de cómo vamos coincidiendo también con el proyecto de vida con la otra persona cuando vamos buscando esta esta coincidencia en común ¿no? y bueno la verdad es que insisto en que nadie dijo que la vida de pareja sea sencilla y que este permanente trabajo que hay que hacer para mantenerlo es para que los dos vayamos a un mismo objetivo que quizás sería la primera parte ¿no? es realmente los dos queremos ir hacia ahí o es que queremos ir a algún otro lugar en este tipo de situaciones hay que plantearse el tener un balance en cosas importantes y en cosas no tan importantes cosas importantes es el sexo y las finanzas ¿no? los hijos esa es una situación también muy muy interesante y bueno aquí es donde empezamos a gestar un conjunto de valores de qué es lo que va a ser lo más importante para nosotros en la relación ¿no? a qué es que le vamos a apostar más tiempo, recursos este momento atención y no olvidar que en el pedir está el dar y para obtener esta consideración de parte de la otra persona también tienes que dar tú ¿no? en el sentido de a veces yo quisiera que mi pareja estuviera más tiempo conmigo y el preguntarte qué es lo que tú haces para convertirte en alguien atractivo o qué es lo que haces para no saturarle a la otra persona o yo quiero más sexo pero entonces mi pareja dice que siempre está cansada ¿qué tanto es que tú te pones a ayudarle en las cosas que a la otra persona le cansa? ¿no? en ese sentido para que el compromiso se sostenga siempre será importante aprender a ponerte en los zapatos de la otra persona y ver desde su mirada no solamente el entender las cosas desde nuestra perspectiva y muchas veces ahí es cuando puedes apreciar el esfuerzo de la otra persona y claro que cuando se lo hace saber oye ¿sabes qué? me doy cuenta que haces esto te agradezco tu esfuerzo por supuesto que esto motiva a seguir adelante y entender que esto no es algo permanente o sea vamos creciendo vamos cambiando no es lo mismo cuando iniciamos una relación de noviazgo cuando decidimos ya casarnos o cohabitar juntos cuando viene la primer hijo cuando el segundo y así sucesivamente entonces habrá que renegociar estas reglas y también entender la flexibilidad ¿no? porque si yo pretendo que tú seas toda la vida como cuando te conocí pues claro ahí hay un grado bastante alto a lo mejor de no aceptar los cambios y de la inmadurez de podernos ir adaptando ¿no? entonces habrá que entender cómo es que vamos avanzando en esto sin embargo es importante que siempre te preguntes en estos momentos trascendentales de elegir y de comprometerte con alguien ¿te gusta? ¿realmente te gusta? ¿te atrae? créeme lo que en mi consultor es muy frecuente que digo que encuentro problemas en el que pues bueno es que me convenía era lo que yo buscaba pero realmente no es así como que yo la ve digo ay cosa ¿no? y esto es importante no es elemental pero es importante ¿te hace sentir mariposas en el estómago? ¿te aporta algo nuevo? ¿cómo trata a las personas alrededor? ¿qué tan disponible está para comprometerse? ¿te atiende? ¿no? es detallista contigo ¿y te sorprende? todas estas son algunas de las preguntas y seguro es que tú también tendrás algunas más y si estás en una duda pues bueno ven con nosotros a nuestro consultorio que podemos ayudarte a resolver esta situación antes de que llegue a generarte facturas a nivel personal o en tu relación de pareja el teléfono a nuestro consultorio es el 681-1993 681-1993 y por supuesto que mañana regresamos con otro tema aquí en íntimamente con Roberta mañana ay híjole mañana va a estar súper interesante mañana vamos a hablar del BDCM y de el que cuáles son las diferencias del BDCM y del abuso ya regresamos mañana aquí a íntimamente con Roberta hasta mañana Periscope bye bye ay lo puedo apagar bye Facebook bye 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 bye